¡Juan Carlos y Vivite! Ya lo ves, sigo vivo, a pesar de tu mala fe Sigo aquí, dando lata, aunque a veces sea calambre en mis ganas En cambio tú, te ves nerviosa, de malgrada, pálida, alquerosa Que a veces no tengo ni que comer, pero afortunadamente duermo muy bien En cambio tú, de veras que te ves fatal Por más maquillaje que uses, no lo vas a ocultar Andas mal, en tu mirada se te puede notar Por más maquillaje que uses, no lo vas a ocultar Y yo, sigo en pie Yo tengo la culpa de que ella no esté No supe cuidarla, no supe ser fiel Ella puso el alma, yo puse la piel Y ya ves Me puso en altar con arreglos de amor Dejó por ofrendas, tocó el corazón Ella fue la luna, yo intento de sol Que no alumbró Se fue, se fue Se fue la vida cuando ella se fue En su equipaje Llévame espinas que yo le sembré Ella se fue Dejó pulgada en el closet la piel Podría arrancarse Cuantas heridas que yo le causé Ella se fue Necesito oír tu voz para poder vivir En este mundo vacío Que extrema ese mi alma Porque ha sido en mi vida Mi primer amor Mi primera ilusión El deseo de amar Mi necesidad Cuántas veces intenté cambiar tu decisión Pero tu maldito orgullo pudo más que yo Te alejaste sin siquiera darme una razón Solo un triste adiós Lo nuestro terminó Y ahora que no estás Dime cómo enfrentar en el mundo En esta soledad Sé que no volverás Pues tu vanidad vale más que la palabra amar Nunca olvidaré Nunca olvidaré Las noches cuando me decías Siempre te amaré Que te vaya bien Que por el resto de mi vida Te recordaré Prometiste volver Han pasado tres inviernos Y en estos años Y en estos años de espera El corazón Se hizo viejo Te llevaste mi fe Mi penúltimo te quiero Odiaste mi alma Y mi autoestima Es en el suelo Pero voy a salir Y algún día te veré Cómo me veo Y lágrimas de sangre Llorarás arrepentida Y besarás el suelo Y me voy a beber Cada gota de tu llanto traicionero A ver si la venganza Es tan dulce como dicen Es cuestión de esperar A que piquen el suelo Chiquita La venganza La venganza es dulce ¡Bona! ¡Juanca! 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 Prometiste volver Han pasado tres febreros y en el jardín de mi alma hoy se han secado los anhelos Pero voy a salir y algún día te veré como me veo Y lágrimas de sangre llorarás arrepentida y besarás el suelo Y me voy a beber cada gota de tu llanto traicionero A ver si la venganza es tan dulce como dicen Es cuestión de esperar a que pique el anzuelo Gracias por ver el video